Usted está viendo el programa de la Universidad de la Cuenca del Plata www.ucp.edu.ar para poder ingresar a nuestra página web e informarse de las ofertas académicas y las novedades. También puede ver este programa de televisión. Y nos vamos a Posadas y en Posadas estuvimos hablando con la licenciada en Psicopedagogía Mónica Beriro. A quien aprovecho también y le mando un beso grande a su mamá porque es una de las fervientes admiradoras de este programa. Y estamos estrenando también próximamente título, como dirían, porque ella va a ser coordinadora del área de Psicopedagogía dentro de la Universidad de la Cuenca del Plata. Bienvenida, Mónica. Contanos cómo es la organización de la carrera de Psicopedagogía en la ciudad de Posadas. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por la bienvenida. Bueno, en realidad, como bien lo dijiste, estoy estrenando esta función. La idea es, bueno, en principio familiarizarme, ponerme en contacto con lo que es la dinámica de la carrera. Yo los antecedentes y el conocimiento que tengo es a partir, digamos, de mi función como docente dentro de la universidad. Así que, bueno, creo que me espera un gran desafío a partir de esta función. Y, bueno, espero brindar lo mejor de mí profesionalmente y personalmente a la universidad. Bueno, cuando está mirando el programa de televisión, que por ahí se acerca a más hogares que al académico, está una mamá, un papá, un chico mirando futuros ingresantes, ¿por qué deberíamos elegir la Universidad de la Cuenca del Plata? Yo creo que, porque en principio la institución ha tenido y tiene claridad en cuanto a la forma de trabajar, a las reglas que hay que seguir, digamos, para cualquier tipo de funcionamiento institucional, porque la universidad es una universidad que está creciendo en la sede, específicamente la carrera de psicopedagogía, es una carrera que también está creciendo en la sede dentro de la universidad, porque tenemos, bueno, otras instituciones que ofrecen la misma carrera. Así que, en principio, bueno, creo que nos queda el gran desafío de, bueno, de que la institución convoque y pueda convencer, digamos, a los chicos que quieren seguir la carrera. Es una carrera que, en realidad, en los últimos años ha cobrado muchísima vigencia e importancia. Psicopedagogía no era una carrera, digamos, que cualquiera pudiera saber a qué se dedica un psicopedagogo. Por eso es muy importante lo que, digamos, lo que ha provocado, el impacto que ha provocado la carrera en la sede.